La evaluación del taller es espectacular, la verdad que recontenta. Se van sumando chicos semana a semana, así que estamos muy contentos, la verdad que la pasamos muy bien. Esto habla de que la inscripción, o sea, no es a principio de año solamente, sino que durante el año quienes, digamos, les interese la propuesta pueden sumarse. Sí, sí, pueden sumarse en cualquier momento. A veces los chicos no se deciden o prueban una actividad y no les gusta demasiado o se les sumó otro horario y no pueden más ir. Siempre van renovándose en todos los tallercitos, pasa que algunos se bajan, otros suben. Así que, bueno, en cualquier momento pueden venir. Se aprovechan todas las fechas interesantes, ¿no? Porque vimos que los ñoquis del 29 también estuvieron presentes en el taller. Sí, sí, esperamos algún 29 que coincida para hacer los ñoquis. Este año no hubo ningún martes 29, así que hicimos martes 28. Algunos lo guardaron para comerlos al día siguiente, pero la verdad que re bien trabajaron. Es una actividad que requiere de una habilidad manual, entonces la psicomotricidad. Entonces ellos como que van desplegando todas sus aptitudes. Exacto, porque no solamente, bueno, uno genera esto del amor por la comida saludable, por la cocina en sí, sino que también otras habilidades se ponen en juego a través del taller. Sí, 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 la cocina casera, el darse cuenta de las verduras, de las verduras que, digamos, de los distintos colores de las verduras, las distintas vitaminas que tiene cada verdura. Por ejemplo, en la parte de los ñoquis, está muy bueno el hacer el rollito. Necesita cierta destreza, a algunos les cuesta un poquitito más, a otros menos. El cortar, medimos los ñoquis, porque, digamos, para cocinarlo, uno les explica que el ñoqui se cocina en agua y deberían estar todos de un tamaño más o menos parecido, como para que se cocinen todos en el mismo tiempo. Entonces estaban todos midiendo con los dedos, cortaban, después lo pasaban, para qué sirve el agujerito de ñoqui, para que se le meta la salsita, entonces se fijaban que tenga el agujerito, que tenga las rayitas. Algunos hasta los acomodaban en filitas. Claro, todas las habilidades en juego para poder, bueno, cocinar, algo que parece tan simple. ¿Y cómo lo recepcionan los papás, las familias? Chochos. Las madres en casa esperando con la salsa, así que, bueno, llegaban, tiraban los ñoquis en el agua hirviendo y ya está. Bueno, hablamos de esta actividad, ¿qué días, en qué horarios los niños, digamos, se congregan para cocinar? Los martes, por la mañana, de 10 a 11 y cuarto, y por la tarde, también los martes, de 18 a 19 y 15. Bueno, en este caso vamos a hablar de esta beta solidaria y también de niños, ¿no?, con una enfermedad que es bastante compleja, pero que si muchas personas se sumaran, ¿no?, en estos gestos solidarios, nuestra sociedad se vería un poco mejor. Y hablamos de Mateo Esquivo, de la fundación, de la propuesta que ustedes generaron hace tiempo. Contanos un poquito, bueno, este año, ¿cómo fueron los resultados? Sí, esta semana que pasó, mandamos con la familia Rupen, que iba para la fundación, mandamos lo que recaudamos, y bueno, ellos nos mandaron un agradecimiento y ahora por mail me van a mandar el recibo. Hemos recaudado 3.697 pesos más 50 pesos que una señora hace poquito vino, preguntó y dijo si todavía podía colaborar. Le dije, bueno, no mandamos el dinero todavía, así que puede, y dejó esos 50 pesos, también mandamos todo junto. Así que estamos muy contentos. El año pasado recaudamos más que este año, pero la situación económica no es la misma. Así que igualmente estamos contentos y gente que dejaba lo que podía, así que todo viene bien, como nos dijeron ellos desde allá, y valoran enormemente el gesto de la gente, y nos decían que necesitan muchos más gestos de este tipo, porque las necesidades son muchas. Bueno, un gesto que comienza con una situación bastante compleja de una familia de nuestra localidad, la idea que surge desde este lugar, y bueno, también está la idea de sostenerlo en el tiempo, de poder hacerlo todos los años. Sí, 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 ya, la rosca solidaria ya se impuso, así que todos los años vamos a hacer la rosca solidaria para poder ayudarnos. A esta fundación. Y bueno, Vivi, para finalizar, sabemos que hay muchas propuestas de lo saludable. Día a día, a través de las redes sociales, vos vas subiendo, bueno, nuevas ideas, nuevos productos, que tienen que ver con estos nuevos hábitos también, ¿no?, de comer más saludablemente. Sí, 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 la propuesta saludable no es solamente bajas calorías, sino también es una manera de incorporar alimentos, digamos, que lo que comamos sea rico, pero sea alimento también. Entonces, hemos cambiado ingredientes que hacen que lo que ingerimos nos proporcione un beneficio, digamos. Así que, bueno, no es solamente que es bajo en calorías, aporta nutrientes importantes para nuestra salud. Entonces, ahí está en comer rico y en cuidarse, pero también es importante comer rico. Exacto. Porque por ahí, si buscamos que todo sea like... No, seguro que no. ...nos llama a comer y pecamos por otro lado. Exacto. Así que, más vale, es como un equilibrio, buscar un equilibrio. Bien. Y bueno, sobre todo porque se incorporan, que uno a veces no lo piensa o no lo ve desde ese lugar, verduras en budines, en postres... Claro. Los otros días una chica me hacía un chiste, dice que el budín de zanahoria cuenta como porción de ensalada. Claro, exacto. Bueno, es una buena opción. Es una buena opción. No, pero por ahí, para los chicos sobre todo, que es muy difícil incorporar la zanahoria, la remolacha, en un budín, yo te puedo asegurar que el budín de remolacha no se siente la remolacha. Me parece un budín de chocolate. Es más, es la auténtica torta red velvet, que ahora está tan de moda que la mayoría lo hace con colorantes. Bueno, el budín de remolacha es la auténtica torta red velvet. Y sí, es, digamos, vienen muchos a buscar para diabéticos. El tema del diabético es muy complejo. Así que tenemos cosas sin azúcar y después también tenemos algo, por ejemplo, con azúcar integral, con azúcar de mascavo, que si bien es azúcar, como ya es integral y hacemos también cosas con harina integral o incorporamos harina integral a la harina tradicional. Entonces, como que vamos buscando un equilibrio para que se torne más saludable y que también sea rico.